INCATIF, Indicadores de Calidad en la Terapia Intravenosa, es un programa de investigación en materia de calidad y seguridad asistencial que nació en 2008, en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, y que de forma voluntaria han ido implantando también otros hospitales públicos de la Comunidad Valenciana. Los últimos resultados, después de cuatro cortes en esta nueva etapa que hemos hecho, siguen la línea de tendencia exactamente igual como la primera, quizás más. Lo que sí que nos ha gustado mucho es que el número de participación de los hospitales es mucho más alto. Un proyecto liderado por Enfermería con el apoyo del CECOBA, cuyos buenos resultados quedaron patentes en la primera jornada autonómica celebrada recientemente. Así, se ha demostrado que con una mayor y específica formación de las enfermeras, mejoran los procedimientos en accesos vasculares. Alrededor de INCATIF hay más de 250 profesionales de enfermería. que están trabajando por aumentar la calidad y la seguridad en la terapia intravenosa. Estamos empezando a hacer prospecciones en otras comunidades que nos han llamado. Ahora, CECOBA y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica, Fisabio, han firmado un convenio de colaboración. Para que el proceso de estancia en el hospital siga exitoso es fundamental el papel de la enfermería. Por tanto, programas como este, nosotros estamos encantados y además muy orgullosos de poder participar y de poder contribuir a la difusión de estas buenas prácticas. Un acuerdo por el que ambas partes fomentarán la implantación como estrategia global del programa INCATIF de terapia intravenosa en todos los centros sanitarios de la red pública valenciana, así como en los centros privados que lo soliciten.